Adha Yoga Anushasanam Namaste, te doy la bienvenida a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de Yoga y a la vida de hoy. Disponible en línea en simple-yoga.org, donde también encuentras docenas de videos para practicar, cientos de artículos, videos para canto y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica de Yoga. Todos estos recursos son completamente gratuitos. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas y me alegra mucho saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida. Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo, la guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy. También ofrece técnicas inspiradas por el Yoga Sutra de Patanjali. Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente, en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast siga existiendo. Hoy vamos a continuar nuestra exploración de nuestra definición integral de salud con la quinta parte. Salud, interacción compasiva, quinta parte. Hoy continuamos nuestra exploración de una definición integral de la salud desde la perspectiva del Yoga. Recordemos la definición propuesta. La salud es la integración armoniosa de apetitos adecuados, eliminación eficiente, postura óptima, movimiento grácil, mente tranquila, actitud alegre e interacción compasiva. Ya hemos explorado todos los componentes de la salud en nuestra definición excepto el último, la interacción compasiva. Este último componente parece plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué importa cómo interoactuamos con los demás? Tómate unos momentos para reflexionar sobre esta pregunta. ¿Puede la forma en que interactúo con los demás reflejar o influir en mi salud? Parece obvio que la interacción en esta definición se refiere a las interacciones que tenemos con otras personas. Sin embargo, si pensamos más profundamente, tiene sentido que también estamos en constante interacción con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. De hecho, no ha habido un solo momento en nuestra vida en el que no hayamos interactuado, consciente o inconscientemente, con nuestro entorno. Pensemos en la interacción como el modo en que nos encontramos con nosotros mismos, con nuestro entorno inmediato, con otras personas y otros seres sensibles y con el mundo en general. Si lo pensamos, es muy probable que nuestras interacciones sean la fuente de algunas, quizá la mayoría, de nuestras decepciones, irritaciones y frustraciones, así como de nuestros éxitos y logros. Toma un momento para pensar si esto es cierto en tu caso. Dirijamos ahora nuestra atención a considerar toda la gama de interacciones en nuestra vida. ¿Cómo interactúo? ¿Cómo interactúo conmigo mismo? ¿Cómo interactúo con la gente que me rodea? ¿Cómo interactúo con mi familia y amigos? ¿Cómo interactúo con conocidos y desconocidos? ¿Cómo interactúo con otros seres? ¿Cómo interactúo con mi entorno? ¿Cómo interactúo con el mundo en general? ¿Cómo interactúo con el mundo en general? Cuando contemplamos nuestra forma de interactuar en todos los aspectos de nuestra vida, pueden surgir preguntas como… ¿Cuál es mi actitud al interactuar? ¿Cómo influyen mis actitudes y formas de interactuar en la interacción que estoy teniendo y en la calidad de mi participación en ella? Al reflexionar sobre estas preguntas, la mayoría de nosotros puede descubrir que nuestras respuestas evidencian nuestra forma de entender la vida y a nosotros mismos, mientras que algunos podemos descubrir que no hay mucha claridad en nuestras ideas sobre la naturaleza fundamental de la vida de nosotros mismos y de su relación. Independientemente de lo claras o confusas que tengamos estas ideas, seguimos estando en un proceso continuo de interacción con toda la vida. En nuestra definición de salud, incluimos las interacciones porque afectan a nuestra calidad de vida. Estamos sugiriendo que tener salud incluye interactuar con compasión. Recientemente, la región donde vivo fue azotada por dos grandes huracanes en dos semanas consecutivas. Estos huracanes fueron los más fuertes que he experimentado en casi dos décadas de vivir en esta zona. ¿Fue inusual tener dos huracanes en un periodo de tiempo tan corto? Una de las reacciones inmediatas que muchos de nosotros notamos en la gente de nuestra comunidad fue una mayor tendencia a preocuparse por cómo están y cómo se sienten los demás, no sólo con palabras, sino también con acciones. Parece que nuestra tendencia natural a alejarnos del sufrimiento se extendió sin problemas a los demás en reconocimiento de las dificultades que estaban experimentando. Creo que este es un ejemplo de una respuesta sana a nuestras circunstancias cotidianas al interesarnos y ofrecer apoyo y ayuda para aliviar el sufrimiento de los demás. Este es el significado de la interacción compasiva. Es posible que ofrecer una ayuda desinteresada a los demás pueda tener efectos beneficiosos tanto para el que la recibe como para quien la da, como sugieren las investigaciones actuales. Para los estudiantes de los Yoga Sutras, esta idea no es nueva. En el primer capítulo de los Yoga Sutras, Patanjali señaló los obstáculos típicos a la paz mental en el Sutra 1.30. Él también indicó los síntomas de tales obstáculos en el Sutra 1.31. Patanjali también sugirió una serie de técnicas para superar estos obstáculos, incluida el cultivo de la amistosidad, la compasión, la inspiración y la ecuanimidad en el Sutra 1.33. ¿Pueden estas cuatro virtudes ofrecernos una forma de mejorar nuestra salud a través de nuestras interacciones con nosotros mismos y con los demás? Como siempre, se trata de preguntas empíricas que podemos poner a prueba en nuestra vida cotidiana. Además, puede ser útil observar si ser servicial, amable y considerada es un buen ejemplo de algo que crea un cambio positivo en todo el entorno, no solo beneficiando al receptor y al dador de la ayuda, sino que también tiende a inspirar a quienes presencian actos de amabilidad a actuar también con amabilidad. Las siguientes preguntas pueden ayudarnos a reflexionar sobre estas ideas y su relevancia para nuestra salud y nuestras vidas. ¿Cómo sueles relacionarte contigo mismo? ¿Te tratas con amistosidad, compasión, inspiración y ecuanimidad? ¿O tiendes a ser duro e implacable contigo mismo? ¿Qué parece funcionar mejor para ti y para tu salud en general? ¿En qué se parecen o diferencian tus patrones de interacción contigo mismo de los patrones de interacción con las personas que te rodean? ¿Cómo interactúas con otros seres sensibles? ¿Cuándo tienes una preocupación, un disgusto o te sientes mal, ¿cómo interactúas? ¿Cuándo te sientes sana, fuerte y de buen humor, ¿cómo interactúas con los demás? Las preguntas sencillas que resumen el episodio de hoy son ¿Cómo me siento cuando cultivo estas cualidades? ¿Y es posible cultivar estas cualidades sin tener que hacer mucho esfuerzo? Espero que estas ideas te ofrezcan sugerencias útiles para tu práctica diaria y para tu vida. En el próximo episodio, reuniremos todas estas ideas sobre la salud con sugerencias sobre formas concretas de ponerlas en práctica. Muchas gracias por escuchar. Espero que disfrutes tu exploración esta semana y que escuches el próximo episodio. Recuerda que si surgen preguntas al tratar de poner en práctica estas ideas, siempre puedes contactarme a través de mi sitio web simple-yoga.org Si desenreda el hilo, forma parte de tu día y quieres vivir la generosidad, te agradecería que apoyaras mi trabajo suscribiéndote, dándole me gusta y compartiendo el podcast. Estas son formas gratuitas de apoyarme. Si es posible, también puedes ir a simple-yoga.org y apoyar mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro Desenreda el hilo. Hasta la próxima. Namasté.